Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva, ¿no? Lo que viene aquí. A ver acá lo siguiente, el problema... El problema 11 y el problema 12, ¿no? Vamos a ver lo que viene aquí, el problema 11 y el problema 12. Un momentito que amplíe, que amplíe. Ahí está, muy bien, ya amplió, chicos. Un momentito que amplíe, que amplíe, que amplíe. Y Jesús van de visita a la casa de Rosana. Pero Luis y Jesús, ¿no? Cada 8, 9 y 12 días. O sea que Pedro, si partimos de hoy día, Pedro va a ir cada 8 días. Luis va a ir cada 9 días y Jesús va a ir cada 12 días. ¿Te das cuenta? Ahí está, ¿no? Respectivamente. Si visitaron a Rosana el 25 de julio de 1984. ¿Está bien? De 1984. O sea que visitaron a Rosana. O sea que los tres consiguieron ese día 25 de julio de 1984. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Luego me dice, dígase cuál será la fecha más próxima en la que volverán a visitarla. Juntos. ¿Está bien? Entonces vamos a ver aquí, chicos. Aquí. Entonces lo primero que me está diciendo acá que estos tres la visitan, o sea que coinciden, coinciden en la visita el 25 de julio, ¿no? 25 de julio. Aquí está, ¿no? Aquí han coincidido. 25 de julio. 25 de julio, ¿no? Ya está. Julio. Ahí han coincidido, ¿no? Los tres, ¿no? Ya está. Ten en cuenta que... Y aquí han coincidido. O sea que de aquí, cada ocho días la va a visitar Pedro. Cada nueve días la va a visitar Luis. Y cada doce días la va a visitar Jesús. ¿Está bien? Ahí está, ¿no? ¿Está bien? O sea que como Pedro va cada ocho días, ¿está bien? O sea que su tiempo va a ser cada múltiplo de ocho. Igual Luis, cada múltiplo de nueve. Y Jesús, cada múltiplo de doce, ¿no? Cada doce días, ¿no? ¿Ven? Ahí está el chico. Le voy por acá. Dígase cuál será la fecha más próxima en la que volverán a visitarla. Es que de aquí va a transcurrir un tiempo T. Un tiempo T. ¿Ven, chicos? Un tiempo T. Entonces, si transcurre ese tiempo T, va a transcurrir ese tiempo T. Y van a estar aquí. Y aquí van a volver a coincidir los tres, ¿no? Ten en cuenta que si coinciden los tres, este tiempo va a ser múltiplo de ocho, porque acá va a estar Pedro. Va a ser múltiplo de nueve, porque también va a estar Luis. Y va a ser múltiplo de doce, porque también va a estar Jesús. ¿Está bien? Y como me pide, dígase cuál será la fecha más próxima, la fecha más próxima, yo quiero el tiempo que sea el mínimo. Entonces, voy a tomar el mínimo como múltiplo de ocho, nueve y doce. ¿Ven, chicos? O sea que T es igual al mínimo como múltiplo de ocho, nueve y doce. Ya está. Entonces, ¿cuál sería este, chicos? Mínimo de ocho, nueve y doce. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es el mayor? El doce. ¿No? El doce. Múltiplo de doce que contenga nueve, contenga a ocho y contenga a nueve y a ocho. Entonces, es que si coloco acá el ocho y el nueve y el doce, le saco la mitad, todo lo que tenga, me va a salir cuánto, chicos, ahí. A ver, me va a salir cuánto. Treinta y seis. ¿Me sale cuánto? Setenta y dos, ¿no? Setenta y dos. ¿Está bien? Setenta y dos. ¿Está bien, chicos? Setenta y dos, ¿no? Eso lo pueden verificar ustedes, ¿no? ¿Está bien? Setenta y dos. ¿ Setenta y dos es múltiplo de ocho? Sí. ¿ Setenta y dos es múltiplo de nueve? Sí. ¿ Setenta y dos es múltiplo de doce? Sí. ¿Es el mínimo o hay otro menor que él? No. ¿Es el mínimo? ¿Otro menor que él que sea múltiplo de los tres? No hay. ¿Está bien? Ya está. Setenta y dos, chicos. Entonces, vamos a por aquí. El T tiene que avanzar setenta y dos días, ¿no? Setenta y dos días. Entonces, chicos, por acá estamos acá el veinticinco de julio. Viene agosto. Luego viene septiembre. Sistiembre. ¿Ve? Agosto, septiembre, ¿no? Entonces, vamos por acá. A ver. A ver. Ahí sigue agosto. Acá va a estar agosto. Le digo por aquí a ver este... A ver. Aquí va a estar... Julio. Acá va a estar agosto, ¿no? Agosto. A ver. Acá lo pongo agosto, ¿no? Ya está. Agosto. Y luego va a estar septiembre. Septiembre. Por aquí va a estar septiembre. Chico, por acá va a estar septiembre. Septiembre, ¿no? Septiembre por aquí. Ahí le ponemos septiembre aquí, ¿no? Y ya está. Pero vamos sumando. Tiene que pasar setenta y dos días, ¿no? Ahí está. Chico, julio. ¿Cuántos días tiene julio? A ver. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Julio, agosto tiene 31. Julio y agosto tienen 31. ¿Está bien? O sea que de aquí a acá. Acá hay seis, ¿no? ¿Está bien? Ahí hay seis. Y agosto tiene 31. ¿Sí? Acá va a haber 31. ¿Sí? Ya está. Chicos, ¿y septiembre tiene cuánto? Treinta, ¿no? ¿Sí? Septiembre tiene 30. Septiembre tiene 30. Septiembre tiene 30. ¿Está bien? Septiembre tiene 30. Ya está. Y por aquí va a estar octubre. Aquí va a estar octubre. Octubre. Octubre, ¿no? Aquí. Ah, chicos, ¿cuánto me falta ahí para setenta y dos? Cinco. Falta cinco, ¿no? Cinco, mi compañera, muy bien. Entonces, por acá falta cinco. ¿Está bien? Falta cinco. Y ya está, chicos. ¿Está bien? Y ya está. Entonces, va a caer en qué fecha? En cinco de octubre, ¿no? ¿Está bien? Ya está. Cinco de octubre. Ya está. Cinco de octubre. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Ahí. Cinco de octubre, ¿no? Cinco de octubre. Claro, del año, del año de 1984, ¿no? 1984, pues, lógicamente, ¿no? ¿Sí? Porque estamos ahí, pues. Ya está. Entonces, tu respuesta está ahí, ¿no? Por acá, a ver. Octubre es diez. Ya está. Clave B, ¿no? Clave B. Bien, chicos. Ahí está, ¿no? Ya ese problemita clásico tiene que ver con el tema del mínimo común múltiplo, ¿no? Chicos, pasamos a lo siguiente. Me dice, por aquí, en un corral hay cierto número de gallinas que no se pasan de 368. O sea que la cantidad de gallinas es menor o igual que 368. ¿Está bien? Ni bajan de 294. O sea que, pero es mayor o igual que 294 la cantidad de gallinas, ¿no? Si las gallinas se acomodan en grupos de dos, se acomodan en grupos de dos, en grupos de tres, en grupos de cuatro o en grupos de cinco, sobran uno. ¿Qué significa decir que se agrupan en grupos de dos sobre uno? Que la cantidad es múltiple de dos más uno. Si se agrupan de tres y sobra uno, ¿está bien? Que es múltiplo de tres más uno. Luego dice, pero si se acomodan en grupos de siete, sobran cuatro. O sea que, si se acomodan en grupos de siete, sobran cuatro, significa que es múltiplo de siete más cuatro. Múltiplo de siete más cuatro. Ya está, chicos. Entonces vamos a ver acá, ¿no? La cantidad de gallinas, ¿no? A ver, cantidad de gallinas que sea G, ¿no? El número de gallinas. Ya está, vamos a ver acá con una G mayúscula, ¿no? Número de gallinas, G mayúscula. Ahí está, chicos. Entonces, esta cantidad de gallinas, esta cantidad de gallinas es mayor o igual que doscientos noventa y cuatro. Doscientos noventa y cuatro. ¿Está bien? Pero menor que, menor o igual que trescientos sesenta y ocho. Trescientos sesenta y ocho. Y ya está, chicos, ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos el número de gallinas, ¿no? Que en ese intervalo, en ese intervalo vive. ¿Está bien? Ya está. Ahora, por aquí lo que mencionaba, ¿no? Es decir, que la cantidad de gallinas, si se agrupa de dos, tres, cuatro, cinco, siempre sobran uno. O sea que es múltiplo de dos más uno, múltiplo de tres más uno, múltiplo de cuatro más uno, múltiplo de cinco más uno. ¿Está bien? Entonces la cantidad G, la cantidad de G es múltiplo de dos más uno. Y luego también es múltiplo de, acá, múltiplo de tres más uno, múltiplo de cuatro más uno, múltiplo de cinco más uno, y múltiplo de siete más cuatro, múltiplo de siete más cuatro. ¿Está bien, chicos? Múltiplo de siete más cuatro. Entonces eso ahí tenemos, ¿ah? Ya está. Entonces ahora, ¿qué hacemos por aquí ahora? Ya está. Entonces, esta es la cantidad de gallinas, ¿no? Esta es la cantidad de gallinas. ¿Está bien? La cantidad de gallinas. Ahí está, chicos. El múltiplo de dos más uno. ¿Está bien? Múltiplo de dos más uno, múltiplo de tres más uno, múltiplo de cuatro más uno, múltiplo de cinco más uno, múltiplo de cinco más uno, múltiplo de siete más cuatro. ¿Ven, chicos? Ya está. A ver, por aquí. Entonces tomamos el mínimo común múltiplo. Mira, pero yo me doy cuenta que aquí, y yo tengo aquí, múltiplo de dos, múltiplo de cuatro, múltiplo de cinco más uno. Más uno, más uno, más uno, ¿no? Mismo residuo. Entonces, aquí yo le puedo aplicar que G es múltiplo de quién? Bien, del mínimo común múltiplo de dos, tres, cuatro y cinco y más uno. ¿Está bien? Ya está, chicos. Entonces, ¿cuál sería el mínimo ahí? ¿Cuál sería el mínimo de dos, tres, cuatro y cinco más uno? ¿Cuál sería ahí? ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de dos, de tres, de cuatro y de cinco, no? Ya está. Y más uno, dice. Ya está. Más uno, ¿no? Entonces, esa es la forma que tiene G. Claro, que aparte también es múltiplo de siete más cuatro, ¿no? ¿Está bien? Y ya está, chicos. Entonces, por acá le tomamos el mínimo común múltiplo de dos, tres, cuatro y cinco. ¿Y me da cuánto, chicos? 60, ¿no? ¿Está bien? Sí. Ya está, 60. Entonces, significa que G, G, o sea, que G es múltiplo de 60 más uno. ¿Está bien? O sea, que G es múltiplo de 60 más uno. ¿Está bien, chicos? G es múltiplo de 60 más uno. Más uno. Entonces, esa es la forma que tiene G, ¿no? Ya está. Múltiplo de 60 más uno. Y ya está. Y aquí tenemos acá, ¿no? Múltiplo de 60 más uno. Ya está, chicos. Múltiplo de 60 más uno. Y también G es múltiplo de siete más cuatro. Entonces, ya te puedo dar cuenta ya quién sería ese valor. A ver, mira. Pero que esté en el rango de 294 y 368. ¿Quién sería ahí, chicos? Ese valor ahí. A ver, a ver. ¿Quién sería ese valor? ¿361? Sí, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque tú te vas a saltar. Múltiplo de 60 más uno. Está aquí. 361. Ahora dices. ¿Y 361 será múltiplo de siete más cuatro? 361 será múltiplo de siete más cuatro. Sí. Porque tú cuando divides 361 entre siete, su residuo te da cuatro. Entonces, sí. Cumple, ¿no? ¿Está bien, chicos? Ya está. Entonces, cumple. ¿Está bien? Cumple. Entonces, viendo eso ahí, yo voy por acá. Jalo aquí. ¿Está bien? Y digo por aquí. Allá. Entonces, G, G sería 361. ¿Ven, chicos? G sería... Uy, mi G no sale. Voy a tener que comprar otra máquina, pero... Ya está, chicos. ¿Está bien? Esa es la situación que tenemos ahí. Profesor, también se podría sumar el 59 y 59 y conseguir múltiplos en común, pero le resta 59 con 59. 59, 59. No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde es como...? Le sumas al 60 más múltiplo de 60 más 1, más 59 y menos 59, y al 7 también, más 59 y menos 59. Es decir, igual. La idea es que tenga el mismo residuo. Ay, ya. Si tiene el mismo residuo, pero acá tú dices más 59, ¿cómo? Más 59 sería múltiplo de... menos 59. Más 59 menos 59. Sería múltiplo de 60 más 60, que es múltiplo de 60. O sea, tú dices agregarle menos 60. No, más 59 y menos 59. O sea, y se sumaría el 59 con el 1 y sería 60 y se une y sería múltiplo de 60 menos 59, y en el otro sería múltiplo de 7 menos 59. Claro, y hace lo que tú quieres decir. La idea es que tú, para que homogeneices, tienes que sumarle acá arriba un múltiplo de 60. Tú le sumas menos 60. Menos 60 más 1, te daría menos 59. Ya. Y aquí, este paquete de menos 59 sería menos 63, ¿no? Le sumarías menos 63, que es múltiplo de 7, y también con sumar más 4, te daría menos 59. Y tendrías tú mínimo de 67, sería 420. O sea, sería múltiplo de 420 menos 59. ¿Te das cuenta? Y también si te sale 361. Ahí, gracias por favor. Lo mismo, es lo mismo, claro, es lo mismo. La idea es que tiene que este mismo residuo. Porque acá, yo he aplicado aquí solamente más 1, más 1, más 1, hasta ahí le he aplicado la propiedad. Ahí hay múltiplo de 60 más 1. Y tendría que crear múltiplo de 7 más 4. Para no seguir homogenizando, yo me doy cuenta que ahí inmediato más sale, ¿no? Tanteando 361. A ver, ¿y si era múltiplo de 7 más 4? Sí, ya ahí está, me quedo. ¿Te das cuenta? Ya está, chicos. Entonces, bien. Pasamos con un nuevo otra vez. Copio aquí. Ya está. Ahora borro aquí. Salgo de aquí. Ya está. Hay problemas con fechas. Es un interesante que es un intervenido. Si es que hay 1, 2, 3, 4, 5, 5. Pero si está. Esto viene aquí. Ya está. Por acá, a ver. Ya está. Si nos pasamos a lo siguiente por acá, a ver. Dice que por acá el problema... Ya está. A ver, ya está por aquí, ¿no? Este problema que está aquí, 16, ya está este problema, ¿no? Este problema de 16, 16. Un problema que le he sacado, que... Problemas que no llegué a resolver. Los he sacado ahí, ¿no? ¿Está bien? Hay tantos. La vamos a robar acá, ¿no? Si el mayor numeral de la forma es múltiplo de 72. Múltiplo de 72, ¿no, chicos? Múltiplo de 72. Hay a más b. Si el mayor numeral de la forma... O sea que este número que está aquí tiene que ser el mayor numeral. Ya. Múltiplo de 72, ¿no? Entonces, por aquí lo tengo así. Por acá lo tengo así, chicos. Esto que está aquí, a ver, el a, a, que más b, b, 2, ¿está bien? Es múltiplo de 72. Significa que es múltiplo de 8 y es múltiplo de 9. ¿Está bien? Es múltiplo de 8, es múltiplo de 9. O sea que este número que está aquí es múltiplo de 8 y es múltiplo de 9. ¿Con quién se empezaría primero? Con múltiplo de 8. ¿Por qué? Porque múltiplo de 8 me toma solamente las tres últimas cifras. ¿Está bien? Múltiplo de 8, múltiplo de 9, ¿no? Ya está. O sea que esto de acá es lo que yo tengo el número. Ahí está. Ahí está, chicos. Entonces, si el número es múltiplo de 8... Si el número es múltiplo de 8, significa que las tres últimas cifras tienen que ser múltiplo de 8. ¿Está bien? Entonces tengo acá. B, 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 2. ¿Está bien? Eso tiene que ser múltiplo de 8. Y ya está. Chicos, y para que esto ocurra, para que esto ocurra, aquí, ¿no? Entonces yo puedo también tantear a ver. Voy a decir, profe, para B vale 1, puedes tantear, ¿no? 2, 3, 4, 5, hasta 9, puedes tantear, ¿no? Pero para que no tantes y todo sea exacto, hay una forma también, ¿no? Había un criterio, ¿no? Cuando es múltiplo de 8, las tres últimas cifras habría un criterio, ¿no? Por el criterio acá, por 1, por 2 y por 4. ¿Está bien? Ahí está. Por 1, por 2 y por 4 el criterio, ¿no, chicos? Ahí está, ¿no? Y a multiplicar, pues. ¿Sí? Y a multiplicar. Entonces, ahora sí, a multiplicar por aquí, a ver. Ya está. Multiplicamos, ¿y qué tendría yo por ahí? A ver. 4B más 2B, 6B. 6B más 2 es múltiplo de 8, ¿no? ¿Sí? Mira. 6B más 2 es múltiplo de 8. Múltiplo de 8. ¿Está bien? 6B más 2 es múltiplo de 8. Ya está, chicos. Entonces, eso es lo que yo tengo aquí, ¿no? Ya está. Múltiplo de 8. A ver, este... Se puede simplificar. Todo tiene mitad, ¿no? Todo tiene mitad. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Que 3B más 1 es múltiplo de 4. De 4. Ya está. ¿Veis? Es más. Tú puedes tantear incluso ahí, este... ¿no? De una manera rápida, ¿no? Entonces, valores que toma B. Ahí, chicos. ¿Qué valores tomaría B ahí? Puedes tomar 1. Porque... Ah, no. Pero el B, como está en el medio, puede empezar de 0 al 9. Del 0 al 9. Entonces, tanteamos de una manera rápida, entonces. ¿B puedes tomar 0? ¿Qué dices tú ahí? ¿B puedes tomar 0? 5. No, ¿no? 0, ¿no? Porque 3 por 0 es 0. Más 1, 1. ¿1 es múltiplo de 4? No. Los múltiplos de 4 son 4, 8, 2, 6, 6, ¿no? B puedes tomar 1, ¿no? 1. ¿Qué más? Puedes tomar 2. 2 no, ¿no? Multiplica 3 por 2, 6. Más 1, 7. 7 no es múltiplo de 4. ¿Qué más? Puedes tomar 3. Tampoco. Puedes tomar 4. Tampoco. Puedes tomar 5. 5 sí, ¿no? 5 sí. Allá, 1, 5. Capaz. A ver, más 4, ¿no? A ver, puedes tomar 9. ¿Te das cuenta, no? 9 por 3, 27. Más 1, 28. Ahí están los valores, chicos. De B. ¿Te das cuenta? Ahí están los valores de B. ¿Te das cuenta? No. Salió 1, luego salió 5. Ahí está aumentando de 4 en 4. Ahí entonces se da 9. Y te das cuenta, coincide 9, ¿no? Ya tengo los valores de B. ¿Ve? Consigue valores de B. Como es cifra, me quedo hasta 9. Ahora, chicos, por aquí. Ahora, el número, ¿ve? Tiene que ser múltiplo de 9 ahora. Ahora el número tiene que ser múltiplo de 9. Ahora. Ahora, chicos. ¿Está bien? Ahora, ese número tiene que ser múltiplo de 9. ¿Está bien? Entonces, hago por acá, ¿no? El A. 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 B. 2. ¿Está bien? Ahora tiene que ser múltiplo de 9. El criterio múltiplo de 9 es que la suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 9, ¿no? ¿Está bien? La suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 9, chicos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos aquí lo siguiente, ¿no? Por acá, vea. Suma de sus cifras, ¿no? Entonces, por acá, ¿no? A más A más A. 2A. Más 2B, ¿no? Más 2B. Más 2. Es múltiplo de 9, ¿no? Múltiplo de 9. ¿Está bien, chicos? Ahí está, ¿no? Hemos aplicado el criterio de la suma de sus cifras, ¿no? Cuando es múltiplo de 9. Ya está, múltiplo de 9. Ahora sí. Ahora sí, chicos. ¿Está bien? Ahora viene por aquí. A ver. Vamos a ver por acá. A ver, chicos. ¿Cuánto vale A? Primero, cuando B vale 1. Cuando B vale 1. Cuando B vale 1. Cuando este B vale 1. ¿Ok? Cuando este B vale 1. ¿Cuánto vale el valor de A? Si estamos muy oscuro, creo. ¿Cuál sería ya? 7. A ver. Vamos a ver, ¿no? Este 2 por 1. 2. 4. 4. Y ya está. Para estar de acá. 7, ¿no? Ah, vale 7. Muy bien. ¿Está bien? Claro. ¿Por qué? Porque 2 por 7 es 14. 14 más 4 es 18. ¿Sí? No hay otro valor para A. Ahí está. ¿Está bien? Ya está. A mí me piden, chicos, si el mayor numeral de la forma. El mayor numeral de la forma. ¿Qué significa que este número sea el mayor? Que el A sea el mayor. O sea que de todos los A que voy a encontrar aquí. Yo voy a tomar el mayor A. Y hasta el momento encontré que el A vale 7. Ya está. Chicos, con el siguiente. A ver, con el siguiente. Ahora, cuando el B vale 5. Cuando el B vale 5. 5. A ver. 2 por 5, 10, 12. 12. Múltiplo de más 3. Pasa a restar. Múltiplo de más 6. 6. 3, ¿no? 3, ¿no? ¿Está bien? 3, ¿no? Ya está. Ahí está, chicos. Ya está. A ver, otro. Por aquí. Cuando B vale 9. Cuando B vale 9. Cuando B vale 9. 2 por 9 es múltiplo de 9. Se va. Se queda 2A más 2 es múltiplo de 9. Entonces, ¿qué valor tomaría el A? A ver. 8. El 8. 8, ¿no? El 8, ¿no? ¿Está bien? El 8. Muy bien. El 8. El 8, chicos. ¿Está bien? ¿Está bien? 2 por 8 es 16. Más 2 es 18. Múltiplo de 9. Sí. Ya está. Chicos, entonces. Cuando te pide el mayor. Entonces, ¿qué valor vas a tomar? Para el A que valga 8, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Para el A que valga 8. ¿Está bien? Ya está. Vas a tomar aquí. Para el A que valga 8. Porque te dice el mayor numeral. Si el mayor numeral. ¿Te das cuenta? No. Ya está. Entonces, tomas el. Ya. Ahí está. Mayor A, ¿no? Entonces, esto acá es el mayor A, ¿no? Ya está, chicos. Entonces, aquí sale el mayor A. Mayor A, ¿no? Uy, quedan más. Mayor A. ¿Te das cuenta? No. Ahí está, ¿no? Entonces, sería tu A más B. Piden A más B. Ya está. A más B. Sería igual a 17, ¿no? 17, ¿no? Sí. ¿Están, chicos? 17. Listo. Ahí está 17. Ya está. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tenemos ahí. Ya está. Muy bien. Tenemos eso ahí, chicos. 17. ¿Está bien? Mucho ojo con lo que dicen. Si el mayor numeral. ¿Está bien? Allá. Dice el mayor numeral. Entonces, tiene que empezar con el mayor A. Después el tanteo que sale ahí, ¿no? Chicos, problema 18. Me dice por aquí, a ver, este. Hay el asuma las cifras del menor número de la forma. Menor número de la forma. Hay el asuma las cifras. ¿De quién, A? Del número. Del mayor o el menor. Del menor número. Ahí, A. Significa que ese A va a tomar la menor cifra, ¿no? De la forma, sabiendo que es múltiplo de 28. Sabiendo que es múltiplo de 28. Esto está más práctico, ¿no? Sabiendo que es múltiplo de 8. Si vamos a hacer que este numerito, A, C y B, es múltiplo de 28, ¿no? Es múltiplo de 28. Si es múltiplo de 28, ¿sí? Lógicamente, que es múltiplo de 4 y es múltiplo de 7, ¿sí o no? ¿Está bien? Múltiplo de 4 y múltiplo de 7. Y ya está, chicos. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Que hay un problema de 18. A ver, mira, aplícale que es múltiplo de 4 primero, porque es múltiplo de 28. Y luego le aplicas que es múltiplo de 7. ¿Está bien? Ahí está. Múltiplo de 4, las dos últimas cifras. Múltiplo de 7. Múltiplo de 7. ¿Cuál sería el múltiplo de 7? 1, 3, 2. Positivo, ¿no? Luego me diría 1, 3, 2 negativo, ¿no? ¿Ven, chicos? Ahí está. Entonces, por aquí, a ver, ¿cuál sería tu respuesta? A ver. Yo, yo, yo. Si el número es múltiplo de 4, las dos últimas cifras tienen que ser múltiplo de 4. Significa que 60 y B, 60 y B, ¿no? La cifra de 60 y B tiene que ser múltiplo de 4. ¿Está bien? Entonces, esto corre para qué valores de B. Esto va a ocurrir, a ver, cuando el B toma el valor de, a ver, por aquí lo vamos a conectar, ¿no? Cuando B toma el valor de, a ver. Tú sabes que B está al final, puede tomar de 0 al 9. A ver, puede tomar 0. Si el B toma 0, si el B toma 0, el número sería 60. 60 es múltiplo de 4, sí. ¿Está bien? Si B toma 0 es 0, ¿por qué es número? 60, ¿verdad? Otro valor, el 4, 64. ¿Está bien? Otro valor, el 8. ¿Está bien? Esos son los valores que toma B. Los únicos valores que toma B. ¿Ven, chicos? Y hasta ahora, que sea múltiplo de 7. Para que sea múltiplo de 7, aquí el criterio, ¿no? A ver, A6P. ¿Está bien? Múltiplo de 7 ahora. Múltiplo de 7, el criterio, ¿no? ¿Está bien? Ahí, entonces, vamos por acá a ver, con el criterio múltiplo de 7, el 1, 3, 2. El 1, 3, 2, ¿no? ¿Está bien? Significa que aquí vamos a multiplicar. ¿No? Acá. Ahí está, chicos. Aquí vamos a multiplicar, ¿no? 1, 3, 2. Aquí va este criterio. Y acá, chicos, multiplicamos entonces por aquí. ¿Y qué voy a obtener yo? La siguiente ecuación, ¿no? 2 por A más 18 más B. Múltiplo de 7. 2 por A más 18 más B. Múltiplo de 7. ¿Está bien? Múltiplo de 7, ¿no? Eso es lo que tengo aquí. ¿Vean, chicos? Ya está. Esto es lo que yo tengo ahí, ¿no? Ahora, ¿qué más hacemos por aquí? Ya está. A ver, este... 18, 18, ¿no? Entonces, este 18 es múltiplo de 7 más 4, ¿no? Este 18 es múltiplo de 7 más 4. Este 18 es múltiplo de 7 más 4, ¿no? ¿Sí? Puede pasar a restar. Pero también, chicos, yo puedo decir, ¿no? ¿Cuánto le falta a 18 para que sea un múltiplo de 7? A 18 para que sea un múltiplo de 7 le falta 3, ¿no? Entonces, ¿qué te parece que le sumo 3 a la izquierda y 3 a la derecha? ¿Sí? Porque le estoy sumando 3, ¿no? ¿Sí? Entonces, por acá le sumo 3 y también le sumo 3. ¿Sí, chicos? Entonces, para que no altere, ¿no? ¿Sí? Entonces, le sumo 3 por aquí. ¿Sí? Para que no altere. Y por aquí también le sumo 3. Para que no altere, ¿no? ¿Sí? Porque estoy sumando 3, pues. Estoy sumando 3, ¿no? Si yo sumaría un número que es múltiplo de 7. Sí, cuando yo sumo un número que es múltiplo de 7. Ahí sí puedo sumar solamente a un lado, ¿no? Y no va a alterar, ¿no? En este caso estoy sumando 3. 3 no es múltiplo de 7. Entonces, tengo que sumar ambos lados, ¿sabes, chicos? Ahora, 3 más 18, 21. 21 es múltiplo de 7 ya. Entonces, ¿qué me queda? 2a más b es múltiplo de 7 más 3. ¿Está bien? Me queda así. 2a más b es múltiplo de 7 más 3. ¿Está bien? Eso es lo que me está quedando, chicos. Ahí está. 2a más b es múltiplo de 7 más 3. Ya está. Ahora sí, chicos, vamos con los valores de b, 0, 4 y 8, ¿no? Entonces, por aquí empezamos el planteo acá. Cuando b toma 0, cuando b toma 0, cuando el b toma 0, ¿cuánto vale el valor de a? Cuando b toma 0, ¿cuánto? 5, muy bien. 5, ¿está bien? Claro, porque si b toma 0, 2a múltiplo de 7 más 3. Múltiplo de 7, a ver. Si esto vale 0 más 3, 3. 2a no puede tomar 3. Si esto vale 7 más 3, 10. 2 por a, ¿qué vale la 10? A vale 5, ¿no? Muy bien. Otro valor por aquí. A ver, el siguiente valor. Cuando el b toma 4, cuando el b toma 4, cuando el b toma 4, ¿qué valor tomaría el a? A ver. ¿Cuánto? 3. 3, ¿no? Muy bien, 3, pues. ¿Está bien? 3, chicos, ahí está. ¿Está bien? 3. Ahí está, ¿no? ¿Está bien? Ahí está, 3, ¿no? Cuando el b toma 4, ¿no? Ya está, chicos. Entonces, por aquí, ¿qué otro valor más sería por ahí? A ver, este... El 8. Cuando toma el 8. A ver, toma el 8. Uy, que la madre. 8. Cuando el b toma 8, tú sabes que este 8 es múltiplo de 7 más 1. Más 1. Este 1, para estar reestado al 3, le queda 2. Múltiplo de 7 más 2. 2 por a es múltiplo de 7 más 2. El 2 pasa a dividir al 2. A es múltiplo de 7 más 1. O sea, que el A es 1 u 8, ¿no? El A es 1 u 8, ¿no? ¿Está bien? El A, o sea, que el A puede tomar el valor de 1. ¿Está bien? O también 8, ¿no? ¿Está bien? Claro, porque 2 por 1, 2. Más 8, 10, ¿no? También 8. 2 por 8, 16. Más 8, 24. Y también 8, chicos. ¿Está bien? Y ya está. O sea, que también, por si acaso acá le pongo, ¿no? También puede tomar 8. ¿Está bien? Ahí está. ¿Está bien, chicos? Ahí está. Cuando el B toma 8, o sea, que el A puede tomar dos valores, ¿no? 1 u 8. ¿Está bien? Ahí está, ¿no? Eso es lo que estamos buscando ahí. No siempre va a haber solamente un solo valor, ¿no? ¿Está bien? Chicos, te dice, allá la suma de las cifras del menor número, ¿no? ¿Con quién? Con el A, que sea el menor, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Está bien? Ahí está. Menor A, ¿no? Aquí va a salir menor A. Menor A. Y ya está, chicos. El menor A, ¿no? Y ya está. Ahí sale, ¿no? Entonces, por aquí, me piden hallar este... Me piden la suma de las cifras, ¿no? La suma de las cifras, chicos. La suma de las cifras. Entonces, lo que piden es... A más A y más B. Entonces, piden... A más 6 más B. Ya está. Entonces, sería la respuesta A más 6 más B. A ver... Ahí sería A más 6 más B, ¿no? A más B, 8 más 1, 9. 9 más 6, 15, ¿no? 15. ¿Ven, chicos? 15, ¿no? Ya estamos ahí. ¿Está bien? Ya está. Esa es la respuesta. Ya está, chicos. Preguntas hasta ahí. No estamos haciendo pausado. Muy bien, chicos. ¿Está bien? Entonces, pasamos a lo siguiente, ¿no? Mira cómo interviene, ¿no? Cuando el número es de múltiplo de 28, haya múltiplo de 4 y múltiplo de 7, ¿no? Y estamos ahí dando valores para B. Y luego, esos valores de B, ¿no? Podemos encontrar valores de A también, ¿no? ¿Está bien? Y ya está, chicos. Entonces, vamos por aquí. A ver. Copio aquí. Copio, copio. ¿Ya está? Ahora borro. Y salgo de aquí. Ya está, ahorita pasamos a la media. Ahorita pasamos a la media. Ya está. Por acá vamos acá. Ya estamos ahí. A ver. Siguiente problema, chicos. Problema 19. Dice acá. Ahora múltiplo de 55. Múltiplo de 55. ¿Te das cuenta? Entonces, múltiplo de 55. Ahí está. Problema 19. Dice que si el número N, múltiplo de 55, entonces, el mayor, el mayor valor de A más B. Chicos, te está diciendo ahora el mayor valor de A más B. No te dice el mayor número, no. Dice el mayor valor que toma A más B. Entonces, vamos a ver, chicos, el mayor valor que toma A más B, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por aquí, a ver. Vamos por acá. Este es el número, ¿no? 5 a 6. 5 a 612. B más B. Ya está. Este número es múltiplo de 55. Si es múltiplo de 55, es múltiplo de 5 y es múltiplo de 11. ¿Está bien? Es múltiplo de 5 y es múltiplo de 11. Ya está, chicos. Es múltiplo de 5 y es múltiplo de 11, ¿no? Por aquí, a ver. Ya está. Múltiplo de 5 y es múltiplo de 11. Y ya está, chicos. Si el número es múltiplo de 5, significa que la última cifra o es 0 o 5, ¿no? ¿Está bien, chicos? Por el múltiplo de 5, la última cifra o es 0 o 5, ¿no? Es 0 o 5, ¿no? ¿Está bien? Eso está bien claro, ¿no? Ya está. Ahora, chicos, para que sea múltiplo de 11. Para que sea múltiplo de 11, tú sabes que porque sea múltiplo de 11, más, menos, más, menos, más, menos, ¿no? ¿Está bien? Entonces tenemos por acá, a ver. 5, a, 6. Ahí está, ¿no? Múltiplo de 11. ¿Está bien? Múltiplo de 11. Entonces vamos con ello, chicos. ¿Está bien? Entonces para que... Aquí, ¿no? Múltiplo de 11 por aquí, a ver. Ya está. Entonces por aquí vamos a aplicar, ¿no? Ustedes que cuando es múltiplo de 11, el criterio, ¿no? Más, menos, ¿no? Acá, más, menos, más, menos, más, menos, ¿no? Por acá, a ver. Ya está. Así, ¿no? ¿Ven, chicos? Ahí está. ¿Está bien? Así. Y a multiplicar, pues. ¿Ven? ¿Qué significa ahí? Que menos 5, más A, menos 6, más 1, menos 2, más B. Eso me tiene que dar múltiplo de 11. ¿Está bien? Y ya está. Y a multiplicar aquí, a ver. A ver, por acá, chicos. Tengo aquí, menos 5. Menos 5, más A, menos 6, más 1. Menos 2, menos 2, más B. ¿Está bien? Eso me tiene que dar múltiplo de 11. Ya está, chicos. Múltiplo de 11, ¿no? Ya está. Entonces, vamos a seguir sumando por aquí. Chicos, menos 5, menos 6, es menos 11. Menos 11 es múltiplo de 11. ¿Está bien? Ya está. Así que menos 5, menos 6, menos 11. ¿Ve? Ya está. 1, 1, menos 2, menos 1. ¿Qué voy a tener por acá? Voy a tener así, ¿no? Menos 11. ¿Sí? Más A, más B. 1, menos 2, menos 1, ¿no? Menos 1. Es múltiplo de 11, ¿no? ¿Ven, chicos? Eso es lo que yo tengo ahí, ¿no? Ya está. Eso es lo que yo tengo ahí. Y ya está. Pero tú sabes que este menos 11 es múltiplo de 11. ¿Ve? Lo mismo que nada pasa al lado izquierdo, se va a absorber, ¿no? ¿Qué voy a tener yo? Voy a tener así que A más B, que A más B, menos 1, es múltiplo de 11. Ya está, chicos. A partir de aquí empieza nuestro tanteo. Ya está. Entonces, mira, cuando el B toma cero, y luego cuando el B toma cinco. Chicos, cuando el B toma cero, a ver. Cuando el B toma cero. Cuando el B toma cero, ¿cuánto valería el A? ¿Cuánto, chicos? ¿Cuánto valería? 12. No, es que... Chicos, el A es cifra. Ya. El A es cifra. Se habla mucho, pues toma nueve. Entonces, uno. Uno, muy bien, uno. ¿Está bien? Te cuido. Nada. Ya está. Uno, muy bien. ¿Está bien? Ahí está. Chicos, siguiente valor para B. Cuando el B toma cinco. ¿Cuánto? Cuando el B toma cinco, chicos. Cuando el B toma cinco. ¿Cuántos días? Siete, ¿no? Siete. ¿Está bien? Siete, ¿no? Ahí está. Cinco, menos uno, cuatro, siete. Muy bien. Siete, ¿está bien? Ya está. Siete, ¿no? Ya está, chicos. ¿Está bien? Ya está. Entonces, tenemos esos valores que están allí. Te pide el mayor valor de A más B. Mayor valor de A más B. ¿Está bien? Aquí. Entonces, acá tengo acá A más B es igual a uno sumando. Y por aquí tengo el A más B es igual a doce. ¿Está bien? Ahí está, chicos, ¿no? Ahí está sumando, ¿no? Entonces, por ahí tengo eso y me pide el mayor valor. Entonces, la respuesta sería aquí, ¿no? ¿Está bien? Ahí está. Mayor valor, ¿no? Ya está, chicos. Esa es la respuesta, ¿no? Mayor valor. No. Mayor valor de A más B, ¿no? Y ya está. El doce, ¿no? Ya está, chicos. Ahí tenemos, ¿no? ¿Está bien? Mira, un problema ahí. Te pedía el mayor valor de A más B. Ya está. Chicos, siguiente. El problema veinte. Dice. La población estudiantil en el CP... ¿No? Un NAL, ¿no? La Raya de la Molina. De ambos turnos está entre... O sea, que la población estudiantil está entre 1200 y 1400. ¿Está bien? Y ya está. Entonces, por aquí, el número de alumnos, el número de estudiantes. El número de estudiantes. ¿Está bien? Que sea... Ahí está. De un total T, ¿no? Que sea un total T. De tal manera que este T... Que este T está entre 1200 y 1400. 1200 y 1400, ¿no? Oye, cramba. Y ya está. ¿Qué ven, chicos? Eso es lo que tenemos ahí. ¿No? Ahí está. ¿Qué más ahora? ¿Qué más me dice ahora? De los estudiantes, del total que esté. Se sabe que tres quintos son mujeres. O sea, que mujeres, mujeres, la cantidad de mujeres es igual a cuánto? A tres quintos del total, ¿no? Tres quintos del total. ¿Está bien, chicos? Ya está. ¿Qué significa que la cantidad de mujeres sea tres quintos del total? Allá, significa que el total, que el total tiene quinta parte. Si el total tiene quinta parte, significa que el total es múltiplo de... Múltiplo de cinco, ¿no? El total es múltiplo de cinco. ¿Está bien? Entonces, el total es múltiplo de cinco. ¿Ven, chicos? Ahí está, ¿no? ¿Qué más por aquí? A ver. Luego dice por acá. De los estudiantes. Los siete doceavos son del turno mañana. O sea, que el turno mañana, ¿ve? Turno mañana, siete doceavos, ¿no? Siete doceavos son del turno mañana. Entonces, el turno mañana, 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 ¿con qué variable? Este es mujeres. Mañana, turno mañana. Turno mañana, ya, 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 turno mañana. ¿Son cuántos? Siete doceavos del total, ¿no? Siete doceavos del total. ¿Está bien, chicos? Ahí está. ¿Qué significa esto ahora? Que el total tiene doceavas partes. O sea, que el total es múltiplo de doce. ¿Está bien? El total es múltiplo de doce. Ya está, por este lado también, ¿no? Estoy riendo. Y los cinco séptimos, y los cinco séptimos, lógicamente, en total, los cinco séptimos son naturales de Lima. O sea, que de Lima son los cinco séptimos, ¿no? O sea, que de Lima, Lima, son cinco séptimos, ¿no? Del total. Y ya está. ¿Qué significa entonces ello? Que el total tiene séptima parte. O sea, que el total es múltiplo de siete. ¿Está bien? El total es múltiplo de siete, ¿no? Ya está, chicos. ¿Está bien? Ahí está, ¿no? El total es múltiplo de siete. ¿Y qué más por aquí habrá? Entonces, el número de alumnos de provincia es... El número de alumnos de provincia. Chicos, mira, de provincia. De Lima, Lima son cinco séptimos del total. Cinco séptimos del total son de Lima, ¿no? Entonces, chicos, de provincia, ¿qué fracción será? Si de Lima son cinco de siete del total, entonces de provincia serán dos de siete, ¿no? Dos séptimos del total, ¿no? Entonces, de provincia, de provincia, será dos séptimos del total, ¿no? ¿Está bien? Ahí está, chicos. Eso a mí es lo que me está pidiendo, ¿no? ¿Está bien? Esto es lo que me pide a mí. ¿Está bien, chicos? Esto es lo que me da pide a mí. Lo de provincia, ¿no? P provincia, por ejemplo. Ya, L en Lima, P provincia. Ya está. Chicos, entonces, por aquí, ¿qué hacemos? Allá, T es múltiplo de cinco, múltiplo de doce, múltiplo de siete. Mínimo común múltiplo, chicos. A ver, cinco, doce y siete. O sea, que aquí tengo que T. T es este múltiplo del mínimo común múltiplo de cinco, doce y siete. Ya está. ¿Y cuánto me haría eso como múltiplo? A ver, cinco, doce, sesenta, sesenta. Como no tienen en común son P. Si, sesenta por siete, cuatro, veinte, ¿no? O sea, que va a ser múltiplo de cuatro, veinte. Múltiplo de cuatro, veinte. ¿Está bien, chicos? Ahí está. O sea, que va a ser múltiplo de cuatro, veinte. ¿Está bien? O sea, que va a ser múltiplo de cuatro, veinte. Te das cuenta, múltiplo de cuatro, veinte, ¿no? Ya está, chicos. Ya está. Múltiplo de cuatro, veinte. Chicos, un múltiplo de cuatro, veinte que esté aquí en este intervalo. Entre mil doscientos y mil cuatrocientos. Sería aquí en ahí. Por tres, ¿no? Por tres, ¿no? Sería el mil doscientos sesenta, ¿no? Por tres, ¿no? ¿Está bien? Entonces, viendo esto que está aquí. Claro, sería por tres, ¿no? ¿Está bien? Y ya está. Entonces, sería tu T. Que esté acá en este intervalo. Sería un múltiplo de cuatro, veinte. Cuatro, veinte. Ocho, cuarenta. Mil doscientos sesenta. O sea, que sería acá. Mil doscientos sesenta, ¿no? O sea, que T sería igual a mil doscientos sesenta. ¿Está bien, chicos? Ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué más por aquí? Allá. Pero lo de provincia son dos séptimos de T. Del total, ¿no? Tanto lo de provincia, provincia, son dos séptimos del total. Dos séptimos del total. Total en mil doscientos sesenta. Ahí está, ¿no? Y ahí, aquí saldría la respuesta, chicos. Ya está. Aquí saldría la respuesta, ¿no? ¿Está bien? Ahí está. Entonces, ¿cuál sería? Ahí la respuesta. Dividimos, dividimos. ¿Y a cuánto? Trescientos sesenta. Tres sesenta, ¿no? Ya está. Trescientos sesenta, mis compañeros. Ya está. Muy bien. Trescientos sesenta. ¿Está bien? Ya está haciendo la división respectiva, ¿no? Ya está, chicos. ¿Te das cuenta? Ya está el problema resuelto, ¿no? Eso es lo que me dice el problema, ¿no? Ahí me da un intervalo y me dan cantidades. De esas cantidades yo derivo que el total es múltiplo de cinco, múltiplo de doce, múltiplo de siete, ¿no? Solamente viendo acá la fracción. Denominador cinco, ahí el total es múltiplo de cinco. Denominador doce, el total es múltiplo de doce. ¿Ven, chicos? Ahí está, ¿no? Entonces, aquí copio. Ahora borro y pasamos a lo siguiente. Borramos aquí. Uy, caramba, va a estar. Un momentito. Ya está. Vamos a ver la aridez. Un momentito. Ya está. Para acá, a ver. Ya está. Ya se está pegado ahí. Ahora, chicos, pasamos acá. Ya está. A ver este problema que está aquí. Esto acá está, ya está, ¿no? A ver esto que está aquí. La cantidad de divisores cuadrados perfectos que tiene 2.700. La cantidad de divisores cuadrados perfectos, chicos. Cuadrados perfectos, ¿no? La cantidad de divisores cuadrados perfectos que tiene 2.700. ¿Está bien? Acá. La cantidad de divisores cuadrados perfectos que tiene 2.700. Digo, como me pide la cantidad de divisores, primero hay que descomponer el número, ¿no? El número, pues. Entonces, acá tengo el número 2.700, ¿no? Hay que descomponerlo, pues. Entonces, yo tengo acá mi número. Mi número N. Que es 2.700. ¿Está bien? Ese número yo les compongo, ¿no? Les saco la mitad, todo lo que tenga, ¿no? Tú sabes que esto que está aquí es 27 por 100. 27 por 100, ¿no? 27 es 3 al cubo. 100. 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Está bien? Ahí está, chicos, ¿no? 27 es 3 al cubo. 100 es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Está bien, chicos? Ya tengo acá la descomposición. Ah, caramba. Descomposición canónica. ¿Está bien? Ya está. Me hice la cantidad de divisores cuadrados perfectos. Entonces, la idea es formar cuadrados, pues. Yo formo cuadrados con los exponentes que sean mayor o igual que 2. Mayor o igual que 2. ¿Está bien, chicos? Entonces, por acá. Entonces, este N, mira. Este N va a ser de esta forma. ¿Ven? Ahí está. Exponente 3. Sí se puede formar cuadrado, ¿no? Entonces, sería así de esta forma. No, a ver acá. Uy, caramba. Voy a tener así. 3 elevado al cuadrado. ¿Está bien? Ahí está. Luego, por ahí, con el otro. Con el 12 al cuadrado, también voy a formar cuadrado. 12 al cuadrado. También. Luego, también con el otro. 5 al cuadrado, también voy a formar cuadrado. ¿Está bien? Ahí está, chicos. Entonces, aquí voy a poder formar cuadrado, ¿no? Ya está. Aquí. ¿Está bien, chicos? Entonces, esto es lo que yo tengo aquí, ¿no? A ver un momentito. Y ya está. Mira acá. Entonces, con el 3 al cubo. Como 3 es mayor o igual que 2. Entonces, acá. ¿No? ¿Cuál es si puedo formar cuadrado? Tengo. 3 al cuadrado. ¿Está bien? 3 al cuadrado acá, ¿no? ¿Sí? Y para que me da el cubo. Sería 3 al cuadrado. Por 3, ¿no? Por 3, ¿no? ¿Está bien? El 3 lo pongo acá al último. No importa. ¿Sí? Por 3, ¿no? Chicos, entonces, el exponente de 3 al cuadrado, ¿quién sería acá? El 1. El 1. ¿Está bien? El 1. Ahí está, ¿no? El exponente. Ahí está, chicos. ¿Está bien? Ahí está. Ahora, con el otro. 2 al cuadrado. Ahí está. Acá pongo 2 al cuadrado. ¿Está bien? Ahí está, ¿no? Y lo mismo voy a hacer con 5 al cuadrado. ¿Ven? Ahí está. Chicos, 2 al cuadrado. Entonces, exacto. Entonces, su exponente va a ser 1. 5 al cuadrado. Ahí está. Exacto. Entonces, su exponente va a ser 1 acá. ¿Ven, chicos? Ya está. ¿Te das cuenta? Entonces, yo cómo formo, ¿no? Cómo formo los cuadrados, ¿no? ¿Ven? 3 al cubo. Ah, ya. 3 al cuadrado por 3. Pero 3 al cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado a la 1. Porque ese 3 al cuadrado es como uno solo. Va a formar cuadrados, ¿no? 2 al cuadrado también es como uno solo. El exponente a 1 va a formar 5 al cuadrado. También es como uno solo. Va a formar cuadrados, ¿no? A la 1. ¿Ven, chicos? Entonces, la cantidad de divisores cuadrados son con los exponentes verdes. 1, 1, 1. Le sumo 1 y los multiplico. Entonces, la cantidad de divisores que son cuadrados, cuadrados, ¿está bien? Sería igual a exponente más 1, más 1, más 1. 2 por 2 por 2, ¿no? Ya está. Y sale ahí la respuesta sería 8, ¿no? 8, ¿no? ¿Ven, chicos? Sería 8. La respuesta sería 8, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que tenemos ahí, pues. Ya está. Claro, solamente yo tengo en cuenta con los que se puede formar cuadrados. Este 3 de nada me sirve, porque el exponente es 1. Tiene que ser mayor o igual que 2, pues. Para formar cuadrados, ¿no? ¿Está bien? Solamente este 3 que está aquí, al último, es porque me sobró, digamos, ¿no? ¿Ven, chicos? Ahí está. Siguiente problema 14 me dice. ¿Cuántos divisores de 10.800 son múltiples de 15? Uf, son múltiples de 15, ¿no? Entonces, por ahí, recordando también, ¿no? Hay que descomponer 10.800, ¿no? Chicos, 10.800, cuando lo descomponemos, ¿qué forma va a tener? A ver, por aquí, a ver, 10.800. Ya, a ver, ¿qué forma tiene ahí? 10.800. A ver, este de acá es 108%, ¿no? Entonces, 108% también lo puede descomponer, ¿no? Sáquenle la mitad, todo lo descomponemos, ¿qué nos queda? A ver, 108%. A ver, 108 sería... 426, 426, 426, 8, 8. Y ya, sería 2 a la 4, 3 al cubo, por 5 al cuadrado. 2 a la 4, 3 al cubo, 5 al cuadrado. 2 a la 4, a ver, 2 a la 4, a ver, 2 a la 4, por 3 al cubo, y por 5 al cuadrado. Ya está, chicos. Esto que está aquí es la descomposición canónica, ¿no? Ahí, a ver, estamos brincando, ¿ah? Ya está, ¿no? Ahí, ya está. Entonces, yo quiero los que son múltiplos de 15, ¿ah? Yo quiero los que son múltiplos de 15. Entonces, lo que son múltiplos de 15, ¿qué hago? Saco un 15, ¿no? Sacar un 15, sacar 3 por 5. Ahí, ya está. Ahora lo que me queda aquí. Si he sacado 3 y 5, entonces, ¿qué me queda? 2 a la 4, no le toca para nada. Ahí está. De 3 al cubo, saqué un 3, me va a quedar 3 al cuadrado. De 5 al cuadrado, saqué un 5, me va a quedar 5 a la 1. Está bien, a ver, por acá. 2 a la 4, no salió nada. Ahí está, 2 a la 4. 3 al cubo, salió un 3, ¿no? Me queda 3 al cuadrado. 5 al cuadrado, salió un 5, me queda 5 a la 1. Ya está, chicos. Entonces, por aquí, aquí, entonces, de acá en el verde, yo voy a tener la cantidad de divisores que son múltiplo de 15. De aquí solamente con... De aquí, entonces, por acá. Cantidad de divisores que son múltiplo de 15, ¿no? Ya está. Exponente más 1, lo multiplico, ¿no? 4 más 1, 5. 2 más 1, 3. 1 más 1, 2. Ya está. Y ahí me va la respuesta, chicos. Ahí me da respuesta, ¿no? Ya está. ¿De aquí cuánto? 30, ¿no? 30 veces. Ya está. 30. Te das cuenta. Ya estamos recordando. Por si acaso te hubieses olvidado, ¿no? Ya está, chicos. Te das cuenta. Ahí está, ¿no? Un problema sobre... ¿No? Cuadrados perfectos, divisores cuadrados y múltiplo de 15, ¿no? Ven, chicos. Ahí está. Entonces, por aquí... Copio aquí. Borro aquí. A ver, por acá, ¿eh? Ya está. Salimos de aquí. Ahorita vamos a poner la 11. Ya está. A ver, por acá, ¿eh? Ya está, ven, por acá. Ya está. Vamos por acá, a ver. Sí, cerca de acá. La cantidad de cubos, ¿no? Ya está. Acá también está diciendo unos cubos. La cantidad de que son cubos. Por acá, a ver. Recordando esa parte, ¿no? Por acá, a ver. Sí, por acá, a ver. Sí, por acá. Y aquí está. Aquí la pantalla. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Determina la cantidad de visuales cubos perfectos de 48.000. Cubos perfectos de 48.000, ¿no? A ver, una presentación. Chicos, ¿se ve el diapositivo? No, se ha congelado, pero, ¿no? A ver, ¿qué pasó acá? A ver. Ya, una presentación. Y aquí está. Y aquí está. A ver, vamos por acá, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un momentito, a ver. Un momento, a ver. Un momento, a ver. Con meses, tú tienes que saber enero, ¿cuántos días tienes? En febrero, ¿cuántos días tienes? Y depende del año, ¿no? Quizás en un año que es múltiplo de 4, en febrero va a tener 29 días, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Está bien? Ahí está, ¿no? Ya. ¿Qué pasó acá? Sí. Está congelado la pantalla, ya. Muy importante. Congelado la pantalla, que la vamos a tener que... Voy a dejar de compartir y nuevamente voy a compartir, como decía, congelado. Después de compartir, ya está. Ahora por acá. Ya está. Ajá. Un momento. ¿Viste acá? Vamos a ir acá. A ver. Un momento. Quédate, quédate, y ya está. ¿Qué es lo que se va a hacer de la pantalla? Chicos, ahí es que, ¿todo ahora ven la pantalla problema 19 y problema 20? Chicos, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Lógan verlo? Sí se ve, ¿no? Sí se ve. Sí, sí se ve. ¿Está chiquito, no? ¿Está grande? ¿Está chiquito, no? Esto no se amplía, porque no está congelado mi pantalla derecha. ¿Qué tal? Algo transforma a hacerlo. Y entonces vamos a resolverlo ahí con el chiquito. Seguramente ahorita se vuelve grande. Ya, chicos, entonces dice, determine la cantidad y divisores cubos, ¿no? Divisores cubos, ¿no? Entonces ahora le voy a formar cubos, ¿no? De 48.000. Entonces este número 48.000, vamos a descomponerlo. Entonces por aquí mi número 48.000. ¿Veis? 48.000. Entonces cuando yo descompongo 48.000, tú sabes que 48.000 es 48 por 1.000. 48 por 1.000. 48, cuando yo lo descompongo, 48, 16 por 3, ¿no? O sea que 2 a la 4 por 3 a la 1. ¿Está bien? Entonces 48 por 1, ¿no? Entonces sería así, ¿no? A ver, descomponiendo acá, 48, 2 a la 4 por 3 a la 1. 1.000, que es 2 al cubo por 5 al cubo. Entonces tendría acá 2 a la 7 por 3 a la 1 por 5 al cubo. 2 a la 7 por 3 a la 1 y por 5 al cubo. ¿Veis? Eso es lo que yo tengo, chicos, para el número 48.000. Ahí está. 2 a la 7 por 3 a la 1 por 5 al cubo. Chicos, como se quiere tomar cubos, entonces la idea es tomar en cuenta los exponentes mayores o iguales que 3. Exponentes mayores o iguales que 3. ¿Por qué? Porque yo quiero formar cubos. Mayores o iguales que 3, el 7. Mayores o iguales que 3, el 3. O sea que con el 2 a la 7 y 5 al cubo. No, vamos a trabajar. Bueno, chicos, por la tarde. ¿Viene? Micro, con Dori, micro. Está con Dori, muy bien. Por acá, 2 al cubo. Muy bien, ya está. Y con el 5 también, ¿no? Y con el 5, bueno. Ya está. Y con el 5 al cubo. Y ya está. Y con el otro que me va a sobrar. Ya. Ya está. Y continúa, ¿no? Chicos, entonces, cuando yo formo cubos perfectos, entonces tengo que ver que los exponentes sean mayores o iguales que 3. ¿Ve? Porque vamos a formar cubos. Entonces, con el 7 y con el 3, nomás. Con este 1, no me sirve. ¿Ve? Entonces, acá estamos. Formo cubos aquí. 2 al cubo. Está bien. Y acá también formo cubos. 5 al cubo. Ahí está. Vamos a formar cubos. Ya está, chicos. Ahora. 2 al cubo. ¿A la cuánto? Me va a dar 2 a la 7. O se va a acercar a 2 a la 7. ¿A la cuánto, chicos? Al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 al cubo le va al cuadrado. Multiplica. 3 por 2. 6. Sería 2 a la 6. Para 2 a la 7. Bueno, aquí faltaría todavía un 2, ¿no? Faltaría acá un 2, ¿no? Está bien. Ahí faltaría un 2, ¿no? Ya está. Pero eso ahí no me va a salir para nada. Chicos, con el 5 al cubo. 5 al cubo. Allá, exactito, ¿no? Significa que su exponente aquí es 1. Es 1. ¿Está bien, chicos? Y ya está. Ya está. Te das cuenta. Ahí queda. Ahí queda. Entonces, la cantidad de divisores cubos lo voy a tener en cuenta con los exponentes verdes, ¿no? ¿Sí? De los cubos. Bueno, cantidad de divisores que son cubos. ¿Está bien? Ahí está. Exponente más 1, más 1. Entonces, por acá. 2 más 1, 3. 1 más 1, 2. Ahí está. Y aquí va a salir, ¿no? Chicos, aquí sale la situación. Cubos, ¿no? La respuesta sería 6. Ya está, chicos. 6, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De formar divisores cubos, ¿no? Divisores cubos. Los exponentes tienen que ser mayores o iguales que 3, ¿no? Para que puedas trabajarlo, ¿no? Si te pidieran cuadrados, los exponentes tienen que ser mayores o iguales que 2, para formar cuadrados, ¿no? Chicos, y en la 20, me está diciendo por aquí, a ver, calcule el menor número por el que hay que dividir a 3,888 para que el resultado sea un número que tenga 15 divisores. 15 divisores, ¿ah? Vamos a ver el menor número por el cual vamos a dividir para que tenga 15 divisores, ¿no? Ya está. Vamos por acá, chicos. Sea n el menor número, ¿no? Sea n el menor número. ¿Está bien? Ya está. Entonces, mi n es el menor número. Dice acá. ¿Cuál es el menor número por el que hay que dividir a 3,888? ¿Sí? Para que resulte que la cantidad de divisores sea 15, ¿no? O sea que para que la cantidad de divisores de ese número, pero dividido entre n, ¿no? Si bien entre n, ¿no? Esa es la cantidad de divisores de ese número. O sea, es igual a cuánto? A 15, ¿no? Eso es lo que te está diciendo, chicos, el problema. ¿Está bien? Y ya está. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, lógicamente, es que hay que descomponer 3,888. ¿Está bien, chicos? Entonces, lo descomponemos eso y me da cuánto. A ver, este, creo que me da, a ver, descomponiendo acá. A ver, 2 a la 4 por 3 a la 5, ¿no? Entonces, yo tengo acá. Yo tengo aquí, mira. Voy a tener aquí, ¿no? Entonces, acá tiene el número que está aquí. Entonces, aquí, ¿no? Entonces, esto que está aquí. 2 a la 4 por 3 a la 5. ¿Está bien? 2 a la 4 por 3 a la 5, ¿no? Sobre n. ¿Ven, chicos? Ahí está, ¿no? Entonces, para que tenga 15 divisores, ¿ah? Para que tenga 15 divisores. Chicos, me está diciendo el menor número. Ten en cuenta que es el menor número, el menor, ¿no? Entonces, para que este... Entonces, vamos a ver los valores que toma n, ¿no? ¿Ven, chicos? Los valores que toma n, pues. ¿Ven? Ya está ya. Chicos, n, ¿qué valores debe tomar? Para que luego de poner los valores de n, el número sea un valor que tenga 15 divisores. Tú sabes que 15... A ver. 15 ha venido de exponente más 1 lo ha multiplicado. 15 ha venido de 3 por 5. 3 por 5, ¿no? O sea que el exponente ha sido 2 y el otro exponente ha sido 4. ¿Está bien? Porque 15, 3 por 5. Un exponente ha sido 2 y el otro ha sido 4. ¿Está bien? Ya está. Entonces, chicos, este... Si un exponente ha sido 4, ya. Entonces, este 2 a la 4. A ver, lo dejo. Significa que este 3 tiene que tener exponente 2, ¿no? Para que esto ocurra, este n tiene que tener de forma 3 al cubo, ¿no? ¿Está bien? 3 al cubo, ¿no? ¿Ven, chicos? Ahí, con ese valor que le doy al n, estoy verificando, ¿no? Mira, si esto vale 3 al cubo, se resta 5 menos 3, 2. Tengo 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, 2 a la 4. Exponente más 1, 5 por 3, 15, ¿no? Está cumpliendo. ¿Está bien, chicos? A ver, habrá otro valor. A ver, otro valor. Otro valor, chicos. A ver, otro valor. ¿Está bien? Y ya está. O sea, que un exponente tiene que ser 4, el otro tiene que ser 2. A ver, ¿qué te parece ahora que si... Este exponente de 3 a la 4, va a tener 3 a la 4? ¿Está bien? Y este exponente de 2 va a tener 2. Para que el exponente de 2 tenga 2, significa que este n va a tener, en principio, 2 al cuadrado. ¿Sí? Y el exponente de 2 es 2, ¿no? Ahora, para que este 3 a la 5 tenga 3 a la 4, entonces, este n también tiene que tener factor 3. 3 a la 1. ¿Ven, chicos? Ahí está. En cualquiera de esos 2 casos, ¿está bien? Al reemplazar, va a haber un número, y ese número va a tener 15 divisores. Pero aquí te pide el menor número. ¿Quién sería el menor número? N cuando vale 3 al cubo, que es 27, o N cuando vale 2 al cuadrado por 3, que es 12. 12, ¿no? Con 12. ¿Está bien? Ahí está. Menor número N ¿Veis igual a cuánto? A 12, pues. ¿Ven, chicos? A 12, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? ¿Está bien? Ahí está, ¿no? O sea, que... ¿Con él me dice, no? Está el menor, ¿no? O sea, que N 27 o N 12. 12, pues, el menor. ¿Ven, chicos? Ya está. Entonces... Copiamos aquí. A ver, voy a copiar aquí. Ya está. Ahora sí borró aquí. Salgo de aquí. Ahora. Ahí está. Ay, evidentemente que pego. Pego chiquitito, pero pego. Y ya está. Nos vamos por acá, chicos. Siguiente por acá. Aquí. No quiere agrandar. Algo ha pasado. Ya está. Entonces, chicos, vamos a hacerlo así. Con eso, ¿no? Ya está. Chicos, problema 17, ¿ah? ¿Qué me dice el problema 17? Hallar cuántas cajas cúbicas como máximo. Cuántas cajas cúbicas como máximo, ¿no? Cuántas cajas cúbicas como máximo, como máximo. Se podrá utilizar para empaquetar, empaquetar 3.000 jabones. 3.000 jabones, ¿no? En jabones, cuyas dimensiones de cada jabón es 10 centímetros, 6 centímetros y 3 centímetros, ¿no? O sea, que es un jaboncito, ¿no? Así como un rectangulito, ¿no? Es de, ¿cuánto? De 10 por 6 por 3. 10, 6 y 3, ¿no? Ahí está el jabón, ¿no? Ahí está. De cuántos, de, 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 de modo que todas las cajas estén completamente llenas. Chicos, hay que preguntar, ¿qué dice acá? Cuando te dice acá. Ahí, ahí, ¿cuántas cajas cúbicas como máximo? ¿Cuántas cajas cúbicas como máximo? ¿Qué significa que te dían cuántas cajas cúbicas como máximo? Que esas cajas, su lado, de cada caja, tiene que ser lo máximo o lo mínimo. Lo mínimo. Lo mínimo, ¿no? Porque dice, ¿cuántas cajas cúbicas como máximo? Allá, yo quiero la máxima cantidad de cajas. Allá, o sea, que ese lado de cada cajita tiene que ser lo mínimo. Y ahí, y ahí tú te das cuenta ya, ¿está bien? Lo mínimo, ¿no? Pero en esa caja, en esa caja, tienen que estar jabones. Jabones, ¿no? Que se acomoden por un lado de 10, dimensión, centímetros, o por 6 centímetros, o por 3 centímetros, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por acá, entonces, ese lado de la caja, ese lado de la caja, aquí, ¿no? O sea, que aquí la caja, ¿no? ¿Está bien? Ahí está la caja, ¿no? O sea, que este lado de la caja, este lado que va a ser L, L, el ladito de la caja, va a ser el mínimo común múltiplo de las dimensiones del jabón. ¿Ven, chicos? De las dimensiones del jabón, ¿no? ¿Está bien? Entonces, acá, este L que está aquí, este L, ¿está bien? Va a ser el mínimo común múltiplo de las dimensiones del jabón, ¿no? Porque el jabón está aquí, ¿no? A ver, este acá va a ser jabón, ¿no? El jabón así es algo pequeñito. Ahí está, así es el jabón, más o menos. Ahí está el jabón, chicos. ¿Está bien? Eso es lo que te quiere ahí, el jabón, ¿no? Ahí está el jabón. Ya está, te das cuenta, el jabón va a entrar aquí, ¿no? ¿Está bien? Ahí está. O sea, que L va a ser el mínimo común múltiplo, ¿de quién? De 10, 6 y 3 centímetros, ¿no? O sea, que este L, este L, es el mínimo común múltiplo de 10, 6 y 3, ¿no? 10, 6 y 3, ya está, chicos. ¿Está bien? Ya está. ¿Y esto cuánto me da, chicos? ¿De el mínimo cuánto me da? 30. 30, ¿no? ¿Está bien? 30, muy bien, 30. O sea, que ya está. O sea, que 30. O sea, que 30, como hablan ahí, de centímetros, ya está. 30 centímetros, ¿no? ¿Ve? Ya está. Significa que voy a ver, entonces, en una cajita, en una cajita, voy a entrar cuántos jabones le dan, va a contener. ¿Está bien? A ver, en una caja, chicos, en una caja. En una caja. En una caja. ¿Está bien? En una caja, entonces, ¿cuántos jabones entrará? Para yo ver la cantidad de jabones, ¿cómo se ve en una caja? El volumen de la caja, que es igual a 30 por 30 por 30, volumen de la caja, entre el volumen de cada jabón. Chicos, el volumen de cada jabón es 10 por 6 y por 3, ¿no? ¿Está bien? Ya está, chicos. Entonces, ¿cuánto tengo ahí? A ver. ¿Cuánto tengo hasta el momento ahí? A ver, a ver, ¿cuánto tengo? A ver, acá tengo 3. Acá tengo 5, 3 por 5, 15, 15 por qué? 150, ¿no? ¿Ven? 150 jabones. ¿Está bien o no? ¿Ven? Jabones. Ya está. Jabones, ¿no? Y ya está. Jabones. ¿Ven, chicos? 150 jabones. Mira, o sea, que en una cajita, del lado mínimo, tengo 150 jabones. Y me está diciendo, ¿cuántas cajas, pues? ¿Cuántas cajas, no? Entonces, son 3.000 en total. Entonces, el número de cajas sería 3.000 entre 150, ¿no? Chicos, acá, el número de cajas, el número de cajas sería igual a 3.000 entre 150, ¿no? ¿Está bien? Ahí está. 150, ¿no, chicos? Claro, porque 150 jabones entran en una caja, ¿no? Yo quiero saber cuántas cajas, ¿no? ¿De cuánto? 20, ¿no, chicos? 20, pues. ¿Sí? 20 cajas, pues. 20 cajas, pues. 20 cajas, ¿no? ¿Está bien? 20 cajas. Ahí está. Esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta, chicos. ¿Está bien? Ahí está. Salido de la sala de grupos reducidos. Son 11 y 36. ¿Por qué es la atención de los grupos pequeños financiarán en 33 segundos? Chicos, la clase es hasta las 11 y 45, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Sí, parece que lo van a cerrar antes. Se resolvió, ¿no? Salida respuesta, ¿cuánto? 20 cajas, ¿no? 20 cajas. Problema 18. Aquí el problema 18. Me dice, la edad en años, ¿no? La edad en años que tiene una persona es múltiplo de 2 más 1. Múltiplo de 7 más 6. Y múltiplo de 10 menos 1. Bueno, ¿cuál es la edad de la persona? Uy, ahí está el dato, ¿no? La edad de la persona, ¿no? La edad, ¿no? Chicos, la edad, ¿no? La edad de la persona es múltiplo de 2 más 1. Luego es múltiplo de 7 más 6 y es múltiplo de 10 menos 1. ¿Sí? Ya está. Chicos, entonces, yo aquí voy a colocar acá, ¿no? A ver, múltiplo de 2 más 1, ¿sí? Múltiplo de 2 más 1, por acá, múltiplo de 2 más 1. Luego por acá viene múltiplo de 7 más 6. Luego por acá viene múltiplo de 10 menos 1. ¿Ven, chicos? Ahí está. Eso es lo que está viniendo por acá, ¿no? ¿Sí? Pero yo voy a tomar con el equivalente. Porque con el equivalente se aprecia más rápido, ¿no? Como se dice, ¿no? De aquí a... Ahí está, chicos. Con el equivalente, ¿no? Mira, el equivalente que me dice múltiplo de 2 más 1. Esto acá es más 6. Este es menos 1. Allá. Entonces, la idea es para aplicar la propiedad. Tiene que ser el mismo residuo. Pero acá no tengo... Tengo más 1. Tengo más 6 menos 1. Entonces, ¿qué me conviene? El equivalente, chicos, acá. Esto acá es el equivalente múltiplo de 2 menos 1. ¿Sí? Y el otro con el equivalente múltiplo de 7 más 6. Su equivalente múltiplo de 7 menos 1. Y el otro sigue siendo normal del problema, ¿no? Ya está con la columna de menos 1. ¿Está bien, chicos? Ahí está. Entonces, con el equivalente ya tengo mismo residuo para todo, ¿no? Entonces, ya tengo mismo residuo, chicos. ¿Quién es el mismo residuo? Menos 1, menos 1, menos 1, ¿no? ¿Está bien? Ya está. ¿Cuál es la edad de la persona, no? Entonces, la edad, a ver, la edad, la persona, a ver, mínimo como un múltiplo, ¿de quién? De 2, 7 y 10. 2, 7 y 10. ¿Está bien? Y todo eso, menos 1. Ya está, chicos. Entonces, a ver, ¿cómo me daría por acá? A ver, 2, 7 y 10, mínimo, ¿cuánto? Es 70, ¿no? ¿Sí? Esto es 70. O sea que la edad, edad, es múltiplo de 70, menos 1. ¿Ven, chicos? Múltiplo de 70, menos 1. Ya está. Y eso me daría cuánto, chicos. Múltiplo de 70, menos 1, 70. Claro, 140 lo va a hacer, pues, la vida, ¿no? Entonces, sería 70 menos 1, 69, ¿no? 69. ¿Ven, chicos? 60, 69, ¿no? Ya está. 69. Como tú verás, entonces, esto aquí va a tener 69 años, ¿no? ¿Ves? Y ahí lo dice, ¿no? 69 años, pues. Ya está, chicos. Entonces, esto es lo que tenemos aquí, ¿no? A ver, lo voy a copiar aquí. Borro aquí, salgo de aquí. Y ahora por aquí. Lo pego aquí. Eso se queda pegado ahí. El tipo se queda pegado ahí. Y luego lo, aquí, ¿no? Lo que, ya ves. Y luego esto aquí también es ya más, más de lo similar, ¿no? Una partería que cuentan los pernos por decena. Por decena significa de 10 en 10. Docena, 12 en 12. Quincena, de 15 en 15. Siempre sobran 9. O sea, que la cantidad es múltiplo de 10 más 9, múltiplo de 12 más 9, múltiplo de 15 más 9. Se da cuenta es la cantidad, ¿no? De pernos, pues. Y de ahí sale, ¿no? La cantidad es mayor que 500, pero menos de 600. ¿Ve? Y de ahí sale la cantidad, ¿no? ¿Veis, chicos? Ahí está. Pero esa era 19. A ver, vamos a tocar la bien. 19, ¿no? Chicos, pero la 19, a ver, la 19 le va a salir 549. ¿Está bien? En la 19 le va a salir 549, chicos. ¿Está bien? 19 le sale 549. ¿Está bien? La 19. Y por acá, ¿qué más? Ya está. ¿Y por acá? ¿Qué más es eso de acá? Tres corredores, ¿no? Tres corredores. Tres, seis, acá y esto acá era la 20, la 20 que salía ahí, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, por ahí, ya. Y por aquí, y hay algunos que capaz no tienen clave, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿Está bien, chicos? Pero ya, ya con eso, hay unos que no tienen clave, creo, ¿no? Ya está, entonces, por ahí. Ya está, chicos. Eso es lo que tenemos ahí, ¿no? 540. Esta de acá, la 19, 549, ¿no? Creo que esta 20 sale 540, ¿no? Porque te piden tercer encuentro. ¿Ven, chicos? Ya está. Entonces, estos problemas ya los dejamos ya para repaso. Chicos, entonces, ahorita mismo te envío a la plataforma, pues, lo que hemos hecho hoy día. ¿Está bien, chicos? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo quedó claro? ¿Alguna pregunta? Ya está, chicos. Entonces, como no hay preguntas, entonces, chicos, nos vemos la próxima semana con el tema de números fraccionarios, ¿no? Lo que es fracciones, todo ello, ¿no? Y es un tema bastante amplio. Dos semanas tenemos ahí. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Cuídense, profesor. Buena clase. Sí, sí, profesor. Sí, 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 nos vemos. Vamos a continuar por aquí. Sí, sí. Salud.